Buenos días, soy Gorta Echeverría y lo primero que quiero decir es que estoy encantado de estar aquí. Tenía claro que no quería enrolarme en cualquier proyecto, solo por seguir en la dinámica y esperaba un poquito un proyecto que tuviese ciertas características que realmente, no solo cuando he hablado con la propiedad, sino también con el primer impacto, con la primera toma de contacto que he tenido en el club, ha sido fabuloso. Soy metódico, me gusta bastante el orden y tener muy bien establecido cuál es el funcionamiento de cada departamento, de cada comisión, quizás demasiado a veces, pero es verdad que creo y por experiencia sé que si organizamos bien lo que es el propio funcionamiento del club, luego hay tiempo de que aquello fluya y en cambio al revés es lo que me suele generar más problemas pues cuando empiezas con todo un poquito revuelto y luego se convierte en caos. Mencionaría la seriedad con la que se dirigieron a mí, ideas claras y que les ha gustado mucho lo que yo he propuesto en cuanto a funcionamiento interno. De ahí que llamemos al cargo director de fútbol porque quiere ir un poquito más allá de la dirección deportiva pura y buscamos darle un sentido, una visión estratégica general al club para que luego de ahí ya emane todo. Tenemos objetivos, tenemos objetivos pero no como la gente suele pretender, que ahora yo acierte en qué posición vamos a quedar. Mi primer objetivo es aterrizar bien y organizar un poquito el club. Ha habido bajas, ha salido gente de la estructura técnica, tenemos que reemplazar a la gente pero no quiero reemplazar por reemplazar, quiero reemplazar ya construyendo ese funcionamiento interno que nos dé ese espíritu de trabajo en equipo que fluya bien y que podamos crear una estructura armónica. A la afición le diría que sea consciente por un lado de que vamos a hacer cambios porque estamos obligados a ellos, se cambian técnicos, se cambia plantilla, me voy a dejar la vida para que el equipo y diría los equipos transmitan intensidad, transmitan competitividad, salgan al campo a por todas, todos los días y repito, expectativa moderada pero máxima ambición.